¡Hola! Hoy es 2 de diciembre y amanecimos muy sonrientes y felices porque los macarons nos salieron casi todos. Y pues bueno, ahí ya me puse a armar los parecitos para rellenarlos. Para el relleno utilicé ganache de chocolate blanco. Y yo no soy experta, pero vean y díganme si no se ve delicioso y súper antojable. Luego continué haciendo unas bolitas para unas K-Pops de chocolate. Té, Aslan quiso jugar a hacer taquito de cobija. Comimos pelito del Costco que es una opción económica y rápida para los días de mucho trabajo. Y bueno, mi esposo me trajo flores y Aslan empezó a cantarme las mañanitas porque pensó que eran para mí por mi cumpleaños que es mañana. Pero pues no, eran para un pastel. Y bueno, pues ya seguimos trabajando. Hice buttercream, estoy utilizando una nueva receta que la verdad es que me encanta muchísimo. Pero no me gusta que venga en esta presentación la mantequilla que uso, que es la del Costco para esta receta en específico. Pero bueno, he escuchado que estos papelitos los puedes utilizar como papel encerado para hornear. Hoy subí dos videos a YouTube, así que los invito a seguirme por allá. Es de gran apoyo. Y bueno, pues aquí continué con el trabajo. Haciendo rellenos, embetunando, cubriendo pasteles, humectándolos, etcétera, etcétera. Para este fin de semana tenía que hacer 7 pisos. Este es el más pequeñito que iba a hacer, de 4 pulgadas. Este que estoy embetunando es de 8 pulgadas. Este es de 10, que es el más grande. Y para el de 6 pulgadas corté un pan cuadrado. Y pues de ahí me basé con un molde para hornear, para cortarlos del tamaño que necesitaba. Y pues igual, humecté, rellené, puse capa, cubre migas. Y listo, terminé mis 7 pisos. Así que me puse a comer un poquito de pancitas, a limpiar todo este desastre con mi método rápido y fácil de limpiar. Limpié las herramientas que voy a seguir utilizando y las demás me lo llevo los trastes sucios. Seguimos preparando lo de la mesa de postres. Y ya por último, me puse a terminar unos pasteles para temprano. Así que pues esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos mañana. Bye.